Está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. ¿Qué es el programa para los temas del análisis de la política, de las finanzas, de la economía? Y también tenemos siempre un invitado especial. Qué bueno es darle la oportunidad a nuevas generaciones de profesionales en nuestra ciudad y en nuestra región. Gente fresca que llega con las ganas de servirle a Armenia en un momento cuando se necesita tanto de que hayan propuestas en beneficio de esta sociedad tan golpeada en los últimos años. Uno de esos candidatos es el arquitecto Esteban Maya Mejía, a quien hemos invitado hoy aquí a la calle Real TV, con quien vamos a hablar con él sobre cosas fundamentales de la ciudad y sobre su aspiración al Consejo de Armenia. Esteban, mucho gusto tenerte aquí y que hayas venido a esta invitación para que podamos hablar sobre los temas de ciudad. Gilberto, el gusto es mío. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y pues aquí estoy para responder todo lo que quieras saber. Bueno, tú eres arquitecto, ¿no? Sí, señor. Y veo que tienes una especialidad de gerencia empresarial y un magíster en arquitectura sostenible. Soy arquitecto de profesión, graduado de la ciudad de Armenia, de la Universidad de la Gran Colombia. Y soy especialista en gerencia empresarial, graduado de la UPV en convenio con la Cámara de Comercio de la ciudad de Armenia. Y magíster en arquitectura sostenible en el Instituto Europeo del Diseño. El Instituto Europeo del Diseño. Mira que los arquitectos de la Universidad de Gran Colombia tienen una gran computación, ¿no? Parece que uno aquí entre nosotros no nos damos cuenta, pero uno escucha por fuera. Y han tenido allá, han estado en participación egresados de tu facultad en dos bienes de arquitectura. Ganaron una con la calle real, ¿no? Se ha hecho un buen trabajo desde la universidad, desde la pedagogía. Y creo que el nivel que ha alcanzado y que tenemos hoy en día en la universidad es extraordinario para los profesionales. Y quienes buscan una opción de estudiar arquitectura en el E de Cafetero es una de las mejores postuladas. ¿Por qué ese interés de un arquitecto de pronto próspero en sus cosas particulares, en sus actividades familiares y todas estas cosas? ¿Por qué ese interés de, caramba, voy a ir a la política? Si tú eres un hombre de 36 años, muy joven, me voy a ir a la política y me voy a sustraer un tanto de mis actividades empresariales. Entonces, Gilberto, iniciamos este proceso político a raíz de que desde lo personal y desde lo profesional tengo una apreciación completamente diferente de lo que es la ciudad, de cómo debe ser y de cómo se debe manejar y proyectar urbanísticamente. Y la ciudad no está tomando ese rumbo. La ciudad está por otro camino muy diferente y creo que es una gran oportunidad la política y el consejo municipal más que todo para poder ayudar y coayudar, trabajar en equipo con quien sea la fórmula que esté en la alcaldía para hacer ya sea acompañamiento o control político si llegaba el caso. Ustedes arquitectos tienen varios pasetos que se pueden comunicar. Yo veo que tú tienes un interés mucho por la proyección urbana. ¿Por qué no nos explicas, Esteban, cuál es ese concepto, ese criterio que tú le estás formulando a la comunidad de Armenia sobre la proyección urbana? La proyección que tenemos es desde lo integral en tres sectores, el ambiental, el urbanístico y el social para hacer un plan estratégico de proyección urbana sostenible. ¿A qué voy? Aquí uno de los pilares que tenemos o que tengo yo en mi campaña que quiero promover desde el consejo es el plan de manejo estratégico de residuos sólidos de la ciudad. La gente se pregunta, ¿y eso qué significa? Eso es sencillamente un plan de manejo de reciclaje, de los residuos de la ciudad, pues los reciclamos. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con lo urbano? Primero que todo, si logramos reciclar parte de los residuos, vamos a tener una ciudad más limpia. Una ciudad más limpia es una ciudad que vamos a querer todos más, va a generar más sentido de pertenencia. Segundo, un pequeño paréntesis allí, en eso del reciclaje que es tan interesante, ¿eso lo podemos convertir en dinero? Completamente, totalmente. De hecho, pasa desapercibido porque siempre he estado ahí, pero hay habitantes de la ciudad que se dedican a reciclar. No están, digámoslo así, muy articulados, pero la idea es poder articularlos desde lo público, desde las administraciones, poder articular con el acompañamiento ya sea de las empresas públicas o crear una figura para poder promover de manera ordenada y con un objetivo, dices tú por ejemplo, de poder recoger recursos con la venta de estos residuos y esos recursos van a servir para promoción de programas ya sea de deporte, de cultura, para los jóvenes. O para, ya miraremos en su momento qué población y qué plan se le puede ayudar con esos recursos. Esteban, ¿cómo se hace? Yo veo que tú tienes, tú eres muy práctico, como buen artista, porque los arquitectos son artistas y son matemáticos, son más bien como un poco cuadriculados en sus cosas y no echan mucha carreta. Pero veo que tú tienes unos puntos muy definidos. Entonces, ¿cómo hacer? Ahora vamos a explorar los otros puntos, que son cuatro puntos fundamentales y voy a contarle a los amables televidentes algo muy curioso que me parece de Esteban que siembra conciencia y es algo bastante interesante. ¿Cómo articular estas propuestas con un eventual gobierno? Llámese de su candidato, que su candidato es Luis Fernando Jaramillo Arias, del Centro Democrático, o la persona, que eso lo sabremos en el 27, la persona que llegue a esa dignidad. ¿Cómo articularlo? ¿Cómo meterlo? Porque es muy difícil desde el Consejo crearle el ambiente ante un alcalde para estas cosas tan importantes que yo veo aquí. Yo creo, Gilberto, y estoy convencido, como armenio, como profesional, que ante la buena gestión y la transparencia no hay nada de imposible. Haciendo una buena gestión, una buena promoción, buscando los recursos ya sea en el gobierno central para poder promover y apalancar estos proyectos, y con la ayuda de muchos armenios tenemos que hacer presión para que los proyectos buenos se den. Esto no es un trabajo solamente en conjunto de los concejales, sino que la ciudadanía tiene que estar constantemente hablando de eso, que cuando la gente que trabaja en las administraciones está en la calle, pues que sepan que la gente está enterada, eso es muy importante, para poder crear unos buenos gobiernos, unas buenas administraciones. Esteban, te voy a pedir un permiso que me pide producción, para ir a una pausa comercial, y regresos contigo en la segunda parte para que hablemos de los otros tres puntos fundamentales que tienes aquí, que es la proyección ambiental. Les viven muy pendiente de esto, pues yo creo que una de tus inquietudes, de tus sueños, es el tema del medio ambiente. La proyección económica, que es transversal a esto, y la proyección social. Entonces estos tres temas los vamos a desarrollar en la segunda parte, con el arquitecto Esteban Maya Mejía de hoy, que nos acompaña aquí, en la calle Real Televisión. Usted está transitando por la calle Real TV, un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Para votar por gobernador del Quindío, el domingo 27 de octubre apunte al centro del tarjetón y marque con una X. Concurso Nacional de Intérpretes del Bolero Alberto Villavélez, modalidad solistas, en Caicedonia Valle. Los esperamos en la decimoquinta versión del Concurso Nacional de Intérpretes del Bolero Alberto Villavélez, porque del primero al 3 de noviembre en Caicedonia, le cantamos a la mano. Invita. Técnico de Confenarco, técnico auxiliar en recursos humanos. Escogí estudiar en el Instituto Confenarco recursos humanos, ya que me genera mucha confianza. Esta carrera me gusta por lo que tiene que ver mucho con la parte humana, con el recurso humano, con la parte del talento de las personas. Terminé los estudios acá en Confenarco en noviembre de 2018. La parte académica, los profesores, todo el pensión académico me parece muy acorde. Desde el momento en que empecé a estudiar recursos humanos, estuve indagando acerca de las posibilidades de ejercer en otro país. En este caso me postulé a varias vacantes en España, de las cuales fui contactado. Este nuevo proyecto y las cosas que tengo, los sentimientos que tengo hacia Confenarco, hacia la institución, hacia los profesores, es un sentimiento de alegría, de cordialidad, de estar agradecidos hacia ellos, ya que me brindaron la posibilidad de estudiar, de hacer algo diferente y los profesores muy capacitados y todos me llevo un gran sentimiento por ellos. La Corporación Autónoma Regresa Quindío envía un mensaje primero de agradecimiento a la comunidad, que ha estado muy articulada con nosotros en lo que tiene que ver con las denuncias. Y de verdad que si no es por el trabajo tan importante de conciencia que ha venido creciendo entre la comunidad, donde le ponen conocimiento a la autoridad ambiental, la invitación muy importante es a que esas denuncias, en la medida de lo posible, sean lo más puntuales que se pueda. ¿A qué me refiero con la puntualidad? A que nos digan puntos exactos, vereda, al finca, municipio, sector, una cosa bien localizada que nos permita a nosotros llegar a la denuncia y de esa manera corresponder previamente a esa necesidad o a esa inquietud que tiene la comunidad de denunciar. Para votar por gobernador del Quindío, el domingo 27 de octubre apunte al... ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. ¡Facilísimo! El reciclaje y así evitaríamos esos huecos y esas cosas donde se depositan los desechos y esos grandes problemas que tenemos con eso. ¿Cuál es la visión que tiene de eso? Gilberto, es que nosotros estamos en un momento coyuntural. La ciudad está en una escala y en un tamaño ideal. 350 mil habitantes son un número muy manejable para una ciudad. Para proyectar cosas, para aprovechar y coger todas estas enseñanzas y tecnologías que se están aplicando a nivel mundial. Y de hecho no nos vamos muy lejos. Hay tecnologías y proyectos que están a nivel nacional que han dado resultados increíbles. Te estaba contando ahorita del plan de manejo de residuos. Es por ejemplo un constructor de la ciudad de Armenia. Acá tenemos en este momento un boom de la construcción. Donde los residuos de construcción, los escombros, tienen que ir a depositarse en una escombrera. En el municipio de Caicedonia. O ya sea ilegalmente en alguna escombrera ilegal del departamento. Eso tiene que parar. Nosotros en los escombros tenemos dos materiales o dos productos muy importantes que son básicos en la fabricación del concreto. Que son la piedra y la arena. Ese es el resultado de triturar los escombros. Pues ahí tenemos parte del dinero o de los recursos para poder embellecer la ciudad. ¿A qué voy con esto? ¿A qué si nosotros reciclamos? ¿Cómo se haría eso, arquitecto? Se dispone con una planta de triturado. Eso da unos resultados de unas gravas de diámetros especiales. Se hace un banco de gravilla. Y la gravilla puede ser utilizada para dos cosas. Ya sea que la reprocesemos. Se utilice como un producto para reprocesar. Y creamos ornamento urbano. Podemos crear losetas, bordillos, andenes, bancas. Todo lo necesario para poder poner el espacio público bonito. Para poner una cara linda a la ciudad. Una cara turística. Para promover el turismo urbano. Y la otra. Listo. Que no queremos todavía el proyecto de la ornamentación urbana. Que lo básico es que queda un banco de triturado. Bueno. El triturado se utiliza para vías. Se puso para vías terciarias. Mejoramiento. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos acá en la ciudad? El sobrecosto de los alimentos. ¿Por qué es el sobrecosto de los alimentos? Porque cuesta traerlos desde la fuente hasta acá. El transporte. Al nosotros coger de ese banco. Mejorar las vías terciarias que están en los municipios periféricos de la capital. Pues va a ser más fácil el desplazamiento de los alimentos. Usted ha señalado algo que me dejó a mí impresionado. Y las coge que es soñarlas para poder llevarlas a la práctica. ¿Cómo es eso de un desplazamiento de un equipo desde la máquina del norte, de la máquina del perrocarril, hasta el estadio centenario? Soñemos. Soñemos. Hace poco, Alberto, publicamos. Nuestra campaña no ha sido campaña ni a fin, ni nada en la calle. La campaña de nosotros es una campaña con la gente. Y hacemos un trabajo en lo posible en redes. Sí, y para no contaminar, pues. Precisamente. Estamos en eso, en la no contaminación. Y una imagen que publicamos de mi autoridad es cómo es Armenia en la ciudad. Espératenme un segundito que se ha apagado aquí el micrófono tuyo. Voy para el cual de conestión. Gracias. Está la ciudad, una imagen de la ciudad de la avenida 19, como está actualmente y cómo sería una visión posible con una Armenia proyectada, una Armenia para todos. Y es sencillamente un sistema de tranvía que es cero contaminación. Es un sistema eléctrico de unos pequeños trenes de dos vagones. Que toda la avenida 19, desde la locomotora hasta el estadio, sea una línea férrea de tranvía. Que tranvía tenía Bogotá antes del Bogotazo. Y tranvía tienen una infinidad de ciudades en este momento en Europa y en... Y en una en Ásterdam, en Holanda, en los Países Bajos. Absolutamente precioso eso, circulando por la ciudad. Y es una ciudad de un millón de habitantes nada más. Y nosotros con 350, creo que es válido soñarlo. Le voy a contar, yo tuve la oportunidad de estar en Alemania hace dos años y una ciudad más pequeña que Armenia tenía dos millas de metro. Con apenas 250 mil habitantes. Es que aquí hay que manejar recursos y proyectar la ciudad estratégicamente. Porque tampoco es gastarse la plata haciendo cosas que no le sirven a la ciudad. O sea, de esa forma, si nosotros logramos tener un sistema articulado de tranvía que es eléctrico, que es sostenible, pues vamos a poder sacar todas esas cafeteras rodantes de la avenida 19 que son... Yo creo y estoy convencido que el principal problema y causal de la medida del pico y placa o de ese infarto vehicular que sufrimos en el centro son los buses. Hay momentos en los que el carril de solo bus queda completamente infartado. Con 5, 6, 7 buses al mismo tiempo. ¿Qué es eso? No es un transporte inteligente. Y desde la proyección del transporte, como lo diseñamos, debe funcionar. Nosotros, por ejemplo, creo yo, estoy convencido como arquitecto y en mi experiencia, que Armenia ya no está para calles de doble sentido. Las calles de doble sentido son las calles de los pueblos donde la gente camina tranquilos y no hay un flujo de carros gruesos. Acá sí hay flujo de carros gruesos y aquí todavía hay calles en doble sentido. Donde yo tuve la oportunidad de hacer mi especialización, mi maestría, perdón, en Torino, en Italia. La vía, una vía del mismo perfil de esta, pero la gente parquea, estaciona lado y lado y en la mitad es simplemente para que vayan en un solo sentido los vehículos. Entonces la calle es de todos. La calle no se vuelve un elemento de restricción, de castigo, sino que ellos entienden que la vía es de todos. Y de hecho hay un modelo increíble económico que es que la gente tiene su local, pero usted puede alquilar afuera un espacio de la vía y ahí monta un contenedor pequeño o como un café y muchos cafés en Italia funcionan así. Tú te sentas afuera. Claro, claro. ¿Cómo hacer para que en Armenia empecemos de una vez por todas ese sueño como a tratar de irlo volviendo realidad? Dejando la politiquería un rato y poniéndonos serios en esto o qué? Tenemos que ponernos serios. Y que desde lo público le ayudemos al privado. Es que el que tiene las iniciativas es el privado. El privado es el que está constantemente innovando y buscando formas nuevas de salir adelante, de crecer, de proyectar, de progresar. Lo público es un facilitador. Debe ser. Debe ser un facilitador. Debe ser y en casos no lo es. Es simplemente un ente restrictivo y de castigo. Y aquí debemos acompañar y buscar iniciativas y formas nuevas de cada día estarnos reinventando, mejorando. De que quien quiera hacer las cosas bien hechas, pues venga, motivémoslo. Apoyémoslo, miremos los mecanismos. Los mecanismos políticos, los mecanismos jurídicos para sacar adelante los control políticos en el Consejo. Pero si tú eres elegido, ¿qué va a pasar ahí? Vea, yo le había dicho a todo el mundo. Cuando voy por la calle les digo, tengan la seguridad de que yo no pertenezco a nadie. No tengo padrinos políticos, no tengo madrinas políticas. La campaña mía ha sido con recursos propios y familiares que me han apoyado en lo que han podido. Y el único objetivo de nosotros es un fin mayor que es la ciudad del progreso. Hacer las cosas bien y que quienes queden en lo político también hagan las cosas bien hechas. Esteban, yo quisiera preguntarte, me parece muy novedoso. Que tú nos estás entregando un plegable con tus inquietudes. Y dice, por supuesto, pues este va a Maya, va al Consejo, Centro Democrático, mira, número 6. Dice, siembra conciencia, sin corrupción haremos más. Y encuentro un sobre con unas semillas. ¿Qué tengo en estas semillas que me entregas tú? Es un concepto, es una moraleja, Gilberto. Todos los armenios, los quindianos, los colombianos y todos los que gozamos y tenemos el privilegio de vivir una democracia, tenemos que darle el valor del voto. Y el valor del voto es una semilla. Que nosotros cada cuatro años entramos en siembra y debemos escoger muy claramente... Pero es que hemos sembrado o han sembrado y se muere esa semilla. Malesa. Pero es que escogemos malesa. Han sembrado malesa. Sí, hay que decirlo, escogemos maleza y lo que tenemos que hacer es muy estratégicos en qué queremos cosechar estos cuatro años. Porque solamente de nosotros y de nuestra decisión y elección es que vamos a cosechar. Sí, tengan la seguridad que vamos a coger semillas que están podridas. Semillas que vienen de la cosecha pasada y no hicieron nada. Y lo que hicieron fue... Contaminar. No, dañar, sí, dañar el sembrado o las ilusiones. Porque cuando uno siembra uno tiene la ilusión de que va a cosechar, de que va a hacer progreso. Si yo siembro esto en un lote que tengo al norte, un lotecito pequeño, si yo siembro estas semillas que son varias, ¿qué posiblemente me sale acá? Hay cuatro opciones de semillas. ¿Cómo la siembro? ¿Cómo la siembro usted? No, la pones en la tierra. ¿Por eso? ¿Es una por una o todas? No, la puedes regar. La puedes regar si quieres en el mismo punto o la riegas. Depende si tienes un materito o hueso en un punto. No, eso es eso. Hay que limpiar. Hay que limpiar. Hay que limpiar primero que todo. ¿Y limpiar qué es? Tener la conciencia limpia. No debele nada a nadie. Correcto, primero ahí. Y se pueden regar todas, porque yo creo que aquí hay cerca de 10. Las hunden un poquito, con mucha suavidad. El voto es con suavidad. Tenemos que elegir de verdad. Ahí puedes encontrar, ya sean semillas de árboles frutales, con un objetivo. De que los árboles frutales atraen la fauna. La fauna nativa tenemos que recuperarla. La ciudad no puede ser más un elemento depredador del medio ambiente, sino que debemos aprender a coexistir con el medio ambiente. Puede ser de flores. ¿Por qué flores? Las flores tienen dos objetivos. El ornamento de la ciudad o el rescate de las abejas. Es muy importante. Nosotros no podemos dejar a un lado las abejas, que son el ser polinizador por excelencia de nuestro planeta. Nosotros vivimos en un planeta. Esto es de todos. Esto no es aislado. Tenemos árboles nativos, que es para recuperar las especies nativas. Y tenemos... Puede venir ahí un guamo, un yarumo. Ahí hasta tenemos uno muy bonito. Un vallacán. Un vallacán de Manizales se llama. Muy bonito, que era de esta zona. Es de esta zona, pero está muy distinto. Buscamos que la gente siembre esa conciencia y vuelva ahí. Ahí sale un arbolito y es para el futuro. En 20 años, ahí quedó el resultado de la publicidad política de mi campaña. Es algo gratificante que quede algo, que no quede contaminación, que no quede basura. Porque la gente no se cuestiona mucho. Bueno, ¿y dónde van a parar todos sus afiches de plástico? Claro. ¿Dónde van a parar? Es mejor estas semillas que un abicho. No, y solamente tengo esto. Yo no tengo afiches ni nada, es esto. Aquí está. Y ese también es un papel bastante... Es un papel reciclado. Reciclado, claro. Reciclado. Fue más costoso, pero tiene que ir con mucha congruencia con mi forma de ser, con mi forma de concebir las cosas. Y yo creo que llegó una generación nueva que tiene que hacer las cosas de otra forma. No podemos seguir haciendo los mismos vicios amañados y las cosas de la misma forma. Aquí hay que cambiar. Hay que aprender a dar el paso sin miedo. Esteban, te agradezco mucho que hayas venido. A ti, Javier. ¿Por qué no utiliza 30 segunditos más que nos quedan, que me dice producción, para que invites a votar y cuentes cómo estás en el tarjetón? Bueno, los invito a todos los armenios a votar a conciencia. Que recuerden que el voto es una semilla. Tienen que elegir bien por quién van a votar. No se pueden quedar en la casa. Salgan, voten. Y si desean apoyarme, apoyar nuestra noble labor, pueden votar al número 6, Centro Democrático, en alianza con el Partido Mira, al Consejo de la Ciudad de Armenia. Te deseo muchas escrituras, Esteban. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Alberto. A vales aliviantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de la Calle Real Televisión. Quédense ahí, en la parrilla de nuestro canal, y nosotros nos veremos en breve. Muchas gracias. Gracias. Transitando por la Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.